muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy horóscopo piscis en el amor para el 23 del 23 al 30 de noviembre 2016 para las naciones del mundo marcado por la carta del 5 de copa en el amor que ves en pantalla la carta de la amistad en el amor que observas en pantalla y la carta del diablo en el amor vamos a comenzar a dar una serie de aspectos astro espirituales astrológicos con los cuales podemos meditar durante esta semana sol en casa 3 tu como mujer te sentirás a plenitud así que cuando llegue el abrazo del amor tus ojos brillarán llenos de esperanza en el futuro sol cuadratura nectuno aun cuando lleguen las discusiones a la pareja producto de las situaciones adversas tú como mujer estarás investida de luz así que sabrás apartarte de la distorsión para tomar el control de la situación mercurio en casa 4 así como aquella pareja que se aleja del hogar para remar en un bote y encontrar el abrazo en un atardecer así podrás reunirte con tu pareja para hablarse mutuamente con suavidad llegamos así piscis en el amor del 23 al 30 de noviembre 2016 marcado por la carta del 5 de copa en el amor marcado por la carta de la amistad en el amor y por supuesto la carta del diablo en el amor cuando se dice neptuno en piscis así como una pareja que juntos tocan el piano así como ella al sentarse con su blanca pureza frente a un piano llega a su príncipe para aprovechar el momento y sin darse cuenta la brasa por la espalda para intentar llegar con sus manos al piano así ambos sin darse cuenta encontrarán momentos muy especiales que se unan sus vidas de forma casi espontánea en ese momento de espontaneidad ella comenzará a sentir en su interior que si hay la intensidad de alcanzar más peldaños en la unión y tú como hombre simplemente te centrarás en tu fortaleza personal para lograr llegar a cumplir cada momento y cada punto será un paso fundamental que lograrás transitar de forma segura para encontrarla de frente y así lograr el beso anhelado pues bien amigas amigos cuando se habla de piscis del 23 al 30 de noviembre 2016 y se dice nectuno en piscis así como una pareja que juntos tocan el piano ves como juntos se entrelazan se unen sus manos eso se lo certifica usted la carta de la amistad en el amor así como ella al sentarse con su blanca pureza ves la blanca pureza de ella aquí representada frente a un piano llega a su príncipe para aprovechar el momento y sin darse cuenta la brasa por la espalda para intentar llegar con sus manos al piano así ambos sin darse cuenta encontrarán momentos muy especiales que unan sus vidas de forma casi espontánea lo ven en pantalla así de sencillo en ese momento de espontaneidad ella comenzará a sentir en su interior que si hay la intensidad de alcanzar más peldaños en la unión y tú como hombre marcado por la carta del diablo en el amor simplemente te centrarás en tu fortaleza personal eso lo otorga en la carta del diablo en el amor se lo certifica usted para lograr llegar a cumplir cada momento y cada punto será un paso fundamental que lograrás transitar de forma segura eso se lo certifica usted la carta el 5 de copa para encontrarla de frente y así lograr el beso anhelado bien amigas amigos las fronteras del mundo los lazos de amor del mundo nos unen hoy quiero ahora habiendo dado este impactante horóscopo para las naciones del mundo he dicho que este horóscopo este está conectado con la energía solar el sol es fuego el fuego es luz es iluminación es campo de energía para la tierra al ser iluminación es reflexión es meditación es conocimiento para la vida por ello amigas amigos hoy les traigo el mensaje ejercicio físico marcado por una carta que considero verdaderamente relevante como lo es la carta del renacimiento que observan en pantalla se llama ejercicio físico cita textual de wikipedia se llama ejercicio física cualquier actividad física que mejor y mantiene la actitud física la salud y el bienestar de la persona se lleva a cabo por diferentes razones como el fortalecimiento muscular mejorar el sistema cardiovascular desarrollar habilidades atléticas deporte pérdida de grasa o mantenimiento así como actividad recreativa las acciones motoras pueden ser agrupadas por la necesidad de desarrollar alguna cualidad física como la fuerza la velocidad la resistencia la coordinación la elasticidad o la flexibilidad el ejercicio físico puede estar dirigido a resolver un problema motor concreto el ejercicio físico mejora la función mental la autonomía la memoria la rapidez la imagen corporal y la sensación de bienestar se produce una estabilidad en la personalidad caracterizada por optimismo la euforia y la flexibilidad mental la actividad la actividad física aumentada puede otorgar una vida más larga y una mejora en la salud el ejercicio ayuda a prevenir las enfermedades del corazón y muchos otros problemas además el ejercicio aumenta la fuerza aporta más energía y puede ayudar a reducir la ansiedad y la tensión también es una buena manera de cambiar el rumbo del apetito y quemar calorías si caca supone también una serie su práctica supone también una serie de riesgos para la salud al iniciar una actividad de ejercicio físico se debe ser consciente de las propias limitaciones físicas y elegir una práctica deportiva que no suponga una sobrecarga para nuestro cuerpo el ejercicio físico es un elemento básico para la forma formación de niños y jóvenes y el mejoramiento y mantenimiento de nuestra salud fin de la cita textual de wikipedia bien amigas amigos les he servido y quiero decirles que la carta del ejercicio físico está marcado por el renacimiento esas alas hoy la luz esta carta se abre y vienen a decir que las alas se abren para volar el ejercicio físico el correr el trotar el saltar definitivamente cada día nos enfocamos en el ejercicio físico y también nuestra mente se ilumina pero también tomando en consideración fíjense que las alas están un poquito como no tan extendida no nos hablan de la precaución que hay que tener al hacer ejercicio de eso nos hablan estas dos alas que están de alguna manera cerca de un ser que está arrodillado que está en el suelo así que esto nos habla la luz dice que esto nos habla de que si el ejercicio es bueno pero tomando las medidas necesarias inteligentes de salud que sean pertinentes para la vida que bien que felicidad amigas amigos poder compartir antes de cerrar mi horóscopo piscis en el amor del 23 al 30 noviembre para las naciones del mundo debo de decir lo siguiente hay una serie de estamos nosotros estamos conectados con la energía astro espiritual de la madre celestial por ello hoy quiero compartir dos mensajes para esta semana en el amor muy importante que considero que son verdaderamente relevantes recuérdense que estamos unidos por el vínculo central de las pitonizas del horóscopo de delfos y hoy esta carta nos llama al amor una caja de bombones que conlleve al abrazo mientras disfrutan junto a los bombones se van a ver los ojos van a sonreír van a sentir placer de estar juntos y va a llegar el beso anhelado tú colocarás el anillo que la haga brillar mucho más le dé más alegría el anillo en su mano que le dé mucho más alegría a ella ella sonreirá y llegará un beso bien anhelado por otra parte esta carta vamos a recibir el mensaje la madre celestial en el amor que nos trae la madre celestial en esta carta en el amor se dice que son duras las actividades laborales y que puede haber cansancio en el amor pero bajo ninguna circunstancia en ningún momento podemos dejar que esta situación oscurezca la relación simplemente siempre debemos de sentir el latido de la estrella que nos guía en el amor que está en los cielos para decirnos que más allá de las aperezas y la el cansancio que existe en el amor debe de brillar esa estrella en el amor recuerden amigas amigos si ustedes han sentido un impulso de luz en sus manos un impulso de luz en sus corazones o un impulso de luz en su mente o simplemente han tenido un pensamiento de luz en el amor y desean hacérmelo saber pueden dejar su comentario en la cajita de comentarios del vídeo recuerden amigas amigos este fue el horóscopo enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos